Y aquí estamos de regreso en el Necio Fighting Game Show. Vamos a hablar rápidamente una opinión muy 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 rápida porque tenemos el tiempo contado el día de hoy, pero tenemos una nota rápida. Señor Zamasu entra al roster de Dragon Ball FighterZ. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar de todo esto? Pues aquí lo podemos ver, el señor Zamasu, o That Dude Zamasu, complete o completado Fuse Zamasu, como le quieran decir, Zamasu, va a aparecer en Dragon Ball FighterZ, según la revista B-Jump Esto me parece bastante interesante, me hace mucho hype y obviamente nos da a entender de que próximamente va a haber mucho anuncio relevante a Dragon Ball FighterZ Y que el DLC que se había mencionado aparentemente tiene razón, ya se cumplió con Bardock y con Broly, ahora se está cumpliendo con Zamasu, se está cumpliendo con lo que podría ser Vegito Blue, que está supuestamente ya confirmado No mostraron nada de Vegito, es algo bastante molesto y hasta cierto punto triste, porque si ya estás mostrando esto, en la otra página me parece que están hablando sobre Dokkan Battle O ese arcade que tienen en Japón, deberían mostrar un poco más acerca de Fires, pero bueno, igual, también siento que, de hecho esto me lo hizo pensar mucho a Robacopke Saludos a Robacopke, que tiene razón, digo yo, si ya estás haciendo promoción para este tipo de iniciativas ¿Por qué no lo haces correctamente para todo el público? ¿Por qué no lo haces correctamente para todos los usuarios de Dragon Ball FighterZ en el mundo? O sea, haz un anuncio apropiado sobre tus personajes, sobre tus DLC Igual, es algo que solamente me acaba de hacer clic en el cerebro y lo estoy pensando, ¿no? ¿Por qué no Bandai Namco? ¿Por qué no la Jump? Tal cual, hacen estos anuncios a nivel global O sea, que todos podamos tener acceso a esta información y no estar revisando estos, analizando estos, estos screens de la V-Jump sin entender qué es lo que sucede Aquí nos dan a entender, o por lo menos lo que se ha podido revisar de momento, que Samast va a tener una especie de Command Fly o vuelo de comando Como en Marvel vs Capcom ocurría con Doom o ocurría con Magneto Entonces, Functions, gente, Functions Se supone que es en ocho direcciones el vuelo, entonces supongo que se va a poder volar y va a estar moviéndose, ¿no? Entonces, hay mucha especulación acerca de si Samast va a ser un personaje de Zoning o Zoning que se va a encargar de lanzar proyectiles y esa va a ser la base del juego del personaje, ¿no? O si, cuál va a ser el meta del juego, ¿no? Lo que espero yo de este personaje es que realmente sea diferente, que es un personaje diferente, no como el resto de... no que se sienta que se parece a otro Que sea un personaje que venga a romper o que tenga su propio estilo, como ocurrió con Bardo, como ocurrió con... que Bardo y con Broly Que Broly es realmente verdadero tanque que el joven está, que tiene movimientos con armor que le hacen daño y que puedes parar con varios hits Así como Bardo, que es un personaje que tiene la presión, una presión increíble y que tiene movimiento invencible de una barra de energía Como es el super que tiene que se puede cancelar al Javelin Está bastante interesante esto de Zamas, me hace mucho hype, realmente me interesa saber más de esto Me interesa que muestren más, aunque seamos sinceros, seamos sinceros y comamos ansias Comamos ansias porque realmente siento que no nos va a quedar otra más que esperar Debido a lo que Broly y lo que Bardo, que veíamos muy poco material, veíamos intros, sin música Y siento que Bandai Namco va a hacer exactamente lo mismo en esta ocasión No nos queda de otra, habrá que esperar Nos quedamos con el hype, esto es la opinión impetuosa Yo espero mucho, espero mucho a este personaje Ustedes déjenme en los comentarios que esperan sobre... ¿Les interesa Zamasu? ¿Les interesa Fuse Zamasu en el juego? ¿Ustedes creen que el resto del DLC es tal cual los leaks dicen? ¿Que tendremos a 17 Ranger? ¿Y tendremos a Cooler? ¿Tendremos a otro Goku? ¿Y otro Vegeta? Ustedes díganmelo, ¿Qué creen en los comentarios? Yo apuesto a que es real, a que todo el DLC que estaba goteando es real Nos van a mostrar más información de Vegito Blue, eso es lo que me hace más hype Ver a Vegito Blue, pero bueno, eso es cuestión para otro video Esto es la opinión impetuosa gente, nos vemos la próxima Bye, que regresa a trabajar, bye